Cuando tú te vayas, te vas en silencio No quiero disculpas, ni quiero palabras forzadas de ti Con un solo golpe, destrozame el alma Así cuando menos, será menos lenta la muerte pa' mí Si me das la espalda, que sea para siempre Y aunque te atormenten los remordimientos, no vuelvas jamás Yo no te detengo, tú sabes lo que haces Pero no me culpes, si de hoy pa' adelante te tratan muy mal Yo sé que no puedes mirarme de frente Porque estoy seguro que al mirar mis ojos hallarás rencor Por eso que pretendes hacerle a mi vida En cualquier idioma y en cualquier terreno se llama traición Si me das la espalda, que sea para siempre Y aunque te atormenten los remordimientos, no vuelvas jamás Yo no te detengo, tú sabes lo que haces Pero no me culpes, si de hoy pa' adelante te tratan muy mal Yo sé que no puedes mirarme de frente Porque estoy seguro que al mirar mis ojos hallarás rencor Por eso que pretendes hacerle a mi vida En cualquier idioma y en cualquier terreno se llama traición